Buenas tardes, hoy vamos a hacer pasta con espinaca y jamón. Aquí tenemos lo que son los ingredientes. Aquí tenemos 4 cucharadas de queso mozzarella. Aquí tenemos unos 100 gramos de jamón serrano. Aquí tenemos una cebolla bien picadita y 2 ajitos. Un pimiento morrón colorado. Una guindilla, la pasta que es fresca, que son tallarines frescos y una bolsa de espinaca que ya viene lavada. Vamos a comenzar haciendo lo que es el sofrito. Vamos a poner a freír lo que es la cebolla con el ajo. La vamos a resfrir un poquito y una vez que esté resfrieta un poquito le vamos a añadir lo que es el pimiento y la guindilla. Ya lo hemos rehogado un poquito, unos 2 minutos la cebolla con el ajo. Y ahora vamos a añadir lo que es el pimiento y la guindilla. La guindilla la hemos puesto a crocite y le hemos quitado las pipas. Si la compráis fresca, mejor. Fresca le da más sabor. Y aquí lo tenemos a que se pochen los pimientos con la cebolla y luego le añadimos lo que es el jamón. Ahora lo hemos pochado unos 2 o 3 minutos y ahora le vamos a añadir el jamón que lo hemos picado. Lo vamos a añadir y le vamos a tener otros 4 minutitos ahí con la verdura. Y aquí hemos puesto agua a hervir con sal y vamos a hirvir lo que es la pasta fresca. La pasta, como es fresca, la vamos a añadir una a una para que los nidos, los tatarines no se deshagan. Y hay que tener mucho cuidado para moverlo. Esto con 3 o 4 minutos, según el dente que lo queráis, se da fe. Ahora vamos a poner las hojas de espinaca que ya vienen lavadas. Esto, aunque parezca que no caben, esto luego se queda en nada. Que no caben bien en la sartén, se ponen unas cazuelas, más hondas. La pasta, ya está. Vamos a ponerla a escurrir. Aquí tenemos la pasta. No hace falta lavarla. Lo que tenemos que tener cuidado es con las hojas de espinaca. Con la sal, tenéis que mirar, probadla antes de echarle sal, porque como lleva el jamón, habéis visto como se ha quedado la espinaca. Ha costado trabajo moverlo. Si vosotros veis que no lo podéis mover, lo pasáis a una cazuela grande y luego ya, pues lo hacéis como lo estoy yo haciendo aquí, moviéndolo. Vamos a añadir lo que es ahora, los tallarines que ya están cocidos. Lo añadimos aquí, lo removemos un poquito con la verdura y ahora le echamos lo que es el queso y como el queso, al echarle está todo esto calentito, pues se difunde muy bien, muy bien, muy bien, vamos a ponerlo, lo que es las 4 cucharadas de queso. Queso de mozzarella. Esto lo movemos un poquito y esto ya está hecho, esto lo pasamos a una fuente y aquí tenemos lo que es la pasta con espinaca y jamón. Y esta es la pasta con espinaca y jamón. ¡Mmm!